¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos en Roblox y estamos con Crystal y con Mary y con un cartel ¡Hola! Y chicos, ahí tenéis el siguiente mapa, ya lo he puesto, a EtoRápido Lo primero de todo, reto, reto, reto de 1500 pedazos de likes Y ya sabéis, por aquí os voy a dejar, ¿vale? En la ginita Pamplin, 20% de descuento en camisetas con el código LOCASIM Gracias por su compra Pues eso, podéis comprar camisetas, accesorios de móviles Yo que sé, paraguas, chancletas, de todo, ¿vale? De 20% de descuento con el código LOCASIM Así que nada, disfrutadlo y ahorraros dinerito para poder compraros más Os lo quito Iba a decir de hacer apuestas en los desastres naturales No, pero llegas tarde ya No, aparte de que cuando se ha puesto la primera pantalla ya se veía que iba a ser esto ¡Tormenta de arena! No, es arena de tormenta Pues yo estoy sobre un bidón Compañero, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Hasta ahora no ha empezado el evento Sí, se había empezado, lo que no era... Eso, ¿sabes? Habla como si fuera un vídeo tuyo, porfa Mira, Jason, un saludito, tiene nuestra camiseta ¡Me meto algo! ¡Oh, se ha muerto alguien a mi lado! Parecía un bostezo lo que has hecho No, no he hecho un bostezo Ah, vale, vale Pues eso, tú habla como si estuvieras en tu vídeo Sé que me has mirado raro y todo Que me truenan los oídos Que flipas, hable igual aquí, por favor Te lo pido Te he dicho mil veces Eso es porque cojo carrerilla Y entonces se me alza la voz Pero hablando a ratito Pues no me sale Esto es como quien va a hacer una maratón, ¿sabes? A ver, déjala que hable A ver si habla más fuerte Me deje ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué! ¡Pues ahí la pataleta! La pataleta lo llamaban ¡Chaval! ¡Que se cae, que se cae! ¡Ostras, pues! ¡No puedo entrar! ¡Quiero entrar! ¡Pues no entrará! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Ah, vale! ¡He tirado la puerta abajo! ¡He tirado la puerta abajo, chaval! ¡Está fuerte, eh! Estoy escalando, ¿sabes? Tenía aquí la puerta No podía entrar Empujado y ¡pah! ¡Pero, y qué haces! Puerta abajo ahí ¡Estoy escalando! Pues nada, me he aparcado ¡Me he aparcado! ¡Olé! ¡Qué voltereta! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me sale la vida! ¿No te sale la vida? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Pues me parece ahora a mí Que sí te sale la vida, ¿no? Un poco Sí Mira, mira Salto, 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 salto ¡No, no, 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 no! ¿Pero cómo eres tan mala gente? ¡No! ¡Ha saltado y te has puesto de buen coño! ¡Uy, el faro, el faro, el faro, el faro! ¡Ah, tomá por saco el faro! ¡No! ¡Ups! ¡Wow! ¡Me he quedado en el lobby pataleando! ¡Qué injusticia! ¡Esperame, tranquilo! ¡Cuidado que estoy con las pataletas en el lobby! ¡Ahora, ahora! ¡Uy, ves que está así! ¡Hay que cantarle un poquito! ¡Ama, tita! Para que se relaje todo, ¿no? Sí, 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 te estaba tan nervioso Mira Verónica Verónica, un saludo enorme Tiene mi camiseta Tiene tu pelo en rubio y mi rabo Bueno, a ver Tiene su rabo El mío lo tengo yo El tuyo, el tuyo En tu caso, en tu caso de Cristo Bueno, lo dicho ¡Toma! ¡Eh, había otra chica con camiseta verde y con mi camiseta! O sea, sí Con mi camiseta en una camiseta verde Perla tiene el mío Te quiero encontrar, te quiero encontrar, chica de mi camiseta Camiseta verde, camiseta verde Te quiero encontrar ¿Dónde está, Verónica? No, esta no sé Verónica ¡Ah, me has engañado! ¡Ja, ja, ja! ¡Era la gemela! ¡Otra vez! Es que estoy más por los suelos que otra cosa ¡Era la gemela! Estoy escondida, ¿sabes? Estoy en la paja Pues esto me se ha pegado una hostia que no veas Para haberse matado Míralo, míralo, míralo Mira, Sofi Tiene tu camiseta ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre, mírame! ¿Dónde? ¡Aquí, detrás! ¡Esa, esa! ¡La rubia! ¡La rubia que se te escapa! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Esta era, esta era! ¡Rubia! ¡Sofi, Sofi, Sofi, Sofi! ¿Cómo se llama? ¡Sofi! ¡Corre, corre, corre ya! ¡Sofi, un saludito! ¡Un saludito, Sofi! Mira mi camiseta ahí, se le ve Ahí está Aquí, aquí, aquí subo Aquí subo Sofi, que nos matan Sofi, que nos ahogan Sofi, que nos vamos Yo me quedo aquí Sofi, que nos vamos ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué te has quedado ahí? No lo sé Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Por otra, sí, sí, sí Por otra, vete saltando Me ahogo Me ahogo ¡No! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Nuestra única salvación! ¡Nuestra única salvación! ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡Era mi única salvación! ¡No me creo lo que me ha pasado! ¿Qué te ha pasado? Estaba en las escaleras mirándote a ti, ¿vale? Y yo decía, ¿vale? Las escaleras no me pasa nada Porque no me llega el agua La escalera se ha roto Y por mirar para ti No me he dado cuenta Y no he subido Y he muerto Sofí, un saludito Ahora sí, así Quedándote quieta Sofí 17106 Un saludo enorme ¡Socorro! Muy bonita la camiseta ¡Ay, que se me parte la boca! Es como si hablase, ¿sabes? ¡Qué torre, ¿no? ¡Ayuda! ¡Mira la boca! ¿Cómo has subido ahí? Muy buena a todos, loquillos ¿Qué haces? Es que la camiseta parece que hable La boca se parte ¡Mírame! Que no te miro Estoy mirando a Sofí ¡Que estoy arriba! ¿Cómo has subido ahí? ¡Ay! No lo sé Venga, hasta luego, ¿eh? Uy, menos mal, ya está, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es qué? Yo quiero ¿Cómo el Jason lleva 319? ¿No ves esto, Mary? Chaval, 154 No, ¿el qué? ¡Veo a una persona transparente! ¿Dónde? ¿Estás bien? ¿Seguro que no ves fantasmas? ¡Habían piernas y brazos! A ver, yo tengo que decir Que lo que hemos comido Que acabamos de comer ahora Ha sido paellas Es decir, arroz súper rico No tenía ninguna sustancia extraña Es verdad, ¿por qué es para ella? Porque es para mí Ah, sí, para mí No llevaba ninguna sustancia extraña Si Crystal ve cosas raras Es su cosa No sé Crystal me da mal rollo ahora mismo Hombre, yo después me comí Una copa de chocolate Con nada que flipas ¡Joder! Yo esta mañana Vengo a mi chiquitito En ocasiones veo muertos Ahora no los veo ¡Uh! ¡Venga, hasta luego! No, si por donde yo pase Va a morir gente, ¿no? Voy a pasar por todo el mapa Venga Aquí, pim, pam, pim, pam A mí no te voy a hacer ¿Qué es? Vamos a buscar a la bata Mery No, no Pírate, pírate A ver, a ver, a ver ¿Dónde hay gente? ¡Ay, no! ¡Uy, uy, 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 uy! Parece que voy a ir a skate ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fui un patinador! Mira, un patinador profesional ¡Uoh! ¿Calva? ¿Con un terremoto? Hay veces que sí Porque me chupo con todo ¿Qué andas con el pelo? ¡Hombre! ¡Eh! Patinador profesional ¡Uh! ¡Uy! ¡Oh! En todo el careto que me ha dado eso ¡Ole, ole! ¡Ostras! La fuente entera, ¿sabes? ¡Dios, Dios! ¡Que se mueve todo! ¡Uf! ¡Pero por qué salta! ¡Mira, soy la sátua de la fuente! O sea, están saltando cosas sin sentido De que salten ¡Mira lo azul, lo azul, lo azul! Tranquila la fuente, ¿sabes? ¡Mira! ¡Ole! ¡Aragua! ¡Ole! ¡Que se lleva el balón aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Se lo lleva! ¡Leo Locasín! ¡Leo Locasso se lleva! ¿Dónde está el pitote azul? ¿Dónde está? ¿Que era mi, 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 mi balón? ¡Se fue! ¡Anda! ¡Sofía sí que sabe! ¡Mira dónde estaba ella! ¡No, no quiero asumir! ¡Mira, mira, mira! ¡Piknik, piknik! ¡Uy! ¡Ostras, ostras! ¡El cartel! ¡Que me lo llevo! ¡He muerto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que me llevo el cartel! ¡Ole! ¡Ole! ¡No se ha pasado lo mismo! ¡Ole! ¡El árbol este está loco! ¡A ver! ¡Qué injusticia! ¡Hala, la, 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 la! ¿Cómo vibra esto? ¿Qué haces? ¡Vibrar! Va a dar tembleque. Mira, mira, esta pared no se mueve. Quiero tocarla para que se mueva. Ya se ha movido. Mira, parecen hormiguitas, ¿eh? ¿Has visto qué monos? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Pam! Ahí, 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 la placa, la placa. Madre mía, yo estoy haciendo un ejercicio que flipas. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! Se ha acabado, ¿no? Esto... ¡Opa! Vale, he muerto en el lobby. Eso me habrá contado la victoria, ¿no? Sí, te lo ha contado. Sales aquí. ¡Claro! Bueno, pues ¿sabes qué? Que ya no hace falta que me tire. Mira, cómo me hacen a mí. ¡Pam! ¡Pam! ¡Ah, sigo bailando! ¡Eres un envidioso! ¿Por qué no sabes bailar como yo? ¿Por qué estoy bailando y a mí me tocan y no? Es que Crystal baila y al mismo tiempo hace ejercicio, ¿sabes? Pues claro. ¿Pero qué me estás contando? Pero si a mí cuando me tocan mínimamente me hacen pop y se acabó. Sí, sí, igual, ¿eh? Mira, estaba por ahí. A ver, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahora voy por aquí. No te quiero ya. Verónica, voy contigo, que tienes mi camiseta. ¿Me quieres tú más que Crystal ahora mismo? Pues sí. ¿Ah, sí? Oye, pues yo en la serie si me caso quiero casarme con alguien que me quiera mucho. Si tú me quieres menos que Verónica... Pues yo creo que no hay boda al final, ¿eh? ¡Ay! Es tormenta de arena, tío. ¿Fue en serio? Pues entonces no tiene sentido que vayamos arriba. No, yo he seguido para la casa. ¡Cuidado, baja, baja, baja! Voy a bajar, voy a bajar. Baja, baja o te tiro, baja o te tiro. Va a tomar por saco. ¡Hala! Es que no se bajaba después. Va a tomar por saco, te tiro, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ah, sí! Pues me quedo aquí. Pues quédate donde quiera y con quien quiera. ¡Hormenta! ¡Yo me voy a la salita! A ver si me rincono. ¿Estás ahí? ¡Eh! ¡Otro hombre camisuelo! ¿Camisuelo? ¡Sí! ¿Eso qué es? ¡Mister Jonathan! ¡Tiene las camisas al suelo! ¡Mister Jonathan, un saludo enorme! Este hombre que no me hace ni caso. Ahora, ¿ves? Ahí, un saludo a Mr. Jonathan. ¡Madre mía, tío! Las tormentas de arena hoy dos ya, ¿eh? Dios, no veo mi vida. ¡Chica, no salgas que vas a morir! Eso es que la tiene llena. A mí me pasó antes también. Que vas a morir. Lo pasó el otro día. ¿Pero qué? ¿Pero por qué me tiran? Porque te lo mereces. Ahí, Jonathan me tira y él me levanta. Gracias, hermano. Dame un abrazo. ¡Ole! ¡Te veo por la ventana! A ver, pero Juliana, que vas a morir. Pero métete para adentro. ¡Juliana! A mí no, yo estoy a escondida. ¡Juliana! ¡Que vas a morir! Juliana, tienes que llamarla como una cabra, ¿sabes? ¡Juliana! ¡Epa! ¡Vamos pa... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos para adentro! Lo mejor de todos que ha funcionado, ¿sabes? ¡Vamos pa' adentro! ¡Ya está! ¡Que es que vaya a morir! ¡Juliana! ¡Que te me bugueas! ¡Pobrecita! ¡Ah, no! ¡Ahora es Michelle! ¡Ahora es Michelle! ¡Michel Ávila! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oy, eso! ¡Uy, bo mío! ¡El cartel! ¿Dónde va? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me empuja! ¡Adiós, cartelito! ¡Me voy bajo las escaleras! ¿Dónde va el cacho a este? ¡Mucachos, pero poca vida, chiquillo! ¡Un soplío y se lo he tumbado ya! ¡Ale! ¡Por fin! ¡Ya hemos sobrevivido muchos! Estos cachas de gimnasio ¡Ha durado esto, eh! ¡Ha durado, ha durado! ¡Mira el cacho! ¡A ver si aguanta con la vida! ¡O es cobarde y se mata! ¡Mira, eh! ¡Juliana ha muerto aquí! ¡Vamos, cacho! ¡Míralo! ¡Qué cachorros que está ahí! ¡Pero si esto has pintado! ¡Has pillado un boli y lo has pintado! ¡Esos pintados, de serio! ¡Imaginas! ¡Esos pintados que se notan! A ver, dale con salidilla, con la lengua ahí ¿Le chupo? Sí No, a lo mejor la he hecho completamente Un saludo... ¡Me cago en la leche! Un chico con camiseta amarilla Un saludo a Blalolalo 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 Blalolalo, estate quieto Estate quieto, chico Que te veo la camiseta ¡Que te veo la camiseta! ¡Lalolalo, estate quieto! ¡Está nervioso! ¡Lo separa! ¡Hala! ¡A cagar! ¡Mira, ahora, ahora, ahora! ¿Ahora qué? ¡Se ha estado quieto! Ahí, Blalolalo, la camiseta ¡Ah, qué guapa! Ahí los dos salimos ¡Ay, tosesi! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Mery, esos trampas! Que encima de este tío no pasa nada ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Casi! Buenas noches Hasta mañana ¡No vuelven locos! ¡Locazo, oye, el espacio! ¡Se van a la fucking! ¡Locazo, oye, el espacio! ¡Ay! ¡No! ¡No tiene espacio vital! ¡Dónde estoy! ¡Ayuda! ¡Corre, locazo, ven! ¡Está bajo una lluvia de meteoritos! ¡No, no! ¡Pero tranquila! ¡Si la que vienes eres tú! ¡Ay! ¡He muerto! ¡Pero cómo estoy! ¡Que no me veo! ¡Ayuda! ¡Me quedo! ¡Que me he quedado volando en el aire! ¡Ostras! La ropa de la Jessie ¡Socorro! ¿Cómo que en el aire? ¡Que sí, que estoy en el aire volando! ¡Ostras, chicos! ¿De dónde se generan los meteoritos? ¡Antonela! ¡Un saludela! Mira, Antonela Ya tienes foto para el vídeo ¿Dónde vas, Antonella? Ah, pues nada ¿Ya tienes foto para el vídeo? ¿O tienes foto para el vídeo? Bueno, tienes foto del vídeo, ¿sabes? Es decir, me hubiera puesto a su lado Y os hubiera podido sacar una foto del vídeo Pero no has querido ¡Socorrido! Con Mr. Jonathan Mira, Mr. Jonathan Es que Crystal se queda comiendo suelos ¡Ay, que me veo! Haz la foto y ponla en Twitter Jonathan, mira Mejor cámara no te puedo poner, ¿eh? Ahí, tú cerca ¿Qué me pasa? Más cerca Ánimo, Crystal Levanta del suelo Aquí ¡Pum! Oye, pero ¿dónde está esta mujer? ¡Ay! Es que está bajo el suelo Está en plan mirando a ver si hay un vídeo ¡No! ¿Otra vez? ¿Pero por qué otra vez? ¿Ahora he muerto? ¿Qué ha pasado? Está mirando Ya empieza, ya empieza este Espacio Vital Otra vez Hashtag Espacio Vital Cawin Jason ¿Qué bailoteo me lleva, chico? Ahí, ahí Hazte foto Hazte foto bailando ¡Uy! Pero sí, Garry Tiene mi camiseta Y Héctor también ¡Caia, caia, caia! A ver si baila Míralo Este Es El baile Del Tocoto ¿El tocoto? El tocoto Yo me toco El tocoto ¿Qué te tocas? El baile del Tocoto ¿Te lo tocas tú? El Tocoto No, ese baile Lo tenemos que hacer Ese baile ya lo haremos Ese baile hay que hacerlo ¡Ey! Se ha cambiado la ropa Lalo, 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 Lalo Uy, me parece Me parece que la Lalo Se ha vuelto un crack Míralo, un crack Con la de Black El fucking amo ahí, Black Que la gente lo odia ¡Ah! Me encanta que lo odien Antoleras ha ido Por ahí Y Mr. Jonathan También tiene tu camiseta Venga, hasta luego, chaval Venga, hasta luego Que me... ¡Pero qué va! ¡Otragué! ¡Ya! ¡Yuhuu! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he bugeado? Es que caigo y salgo bugeada Escúchame, soy un saiyan Que volaba Escúchame Que me he subido al árbol He bajado Y me he estrellado, ¿sabes? Escúchame Que he tocado el suelo Y he salido disparado A los confines De las distancias No entiendo lo que ha pasado ¿Qué está pasando, tío? Se ha bugeado Se ha bugeado ¡Ayuda! ¡Qué bien! Pero a ver Se ha puesto la skin de la Jessie Pero la Jessie tiene color carne ¿Dónde vas? Cachitas, lo que yo te diga Muchos gines han sido muy cachitas Pero míralo ahí En el sur lo tiro todos los días Si es que... De verdad Tienes que entrenar Más las piernas Que no tienes equilibrio A mí me recuerda el típico disfraz De estos que te pones ¿Sabes? Eso es pintado Eso es pintado ¡Necesito ayuda! Es chocolate ¿Qué te pasa? Estoy bugeada en la tierra Y viene un tsunami ¡Ayuda! ¿Qué me pasa? Quiero ponerme a salvo Y no puedo moverme No te veo, ¿eh? No te veo en la tierra bugeada Estoy sobre algo marrón ¿Sobre algo? Como no estés por esto Por eso Estoy enfrente de... Del faro ¿Sí? En marrón Vale, muy bien ¿Ves? El faro está ahí Ah, vale Tú estás aquí Estás aquí Estás en esto Por ahí estaré Pero que eso Tsunami en cuatro Tres Dos Uno Y murió Ahí está ella Por aquí Venga, mira Parece una escoba ¿Sabes? Anda que ha dejado una Ostras, lo ha barrido El mapa entero Pim pam Sí, 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 sí ¿Cómo vamos a sobretirar eso? ¡Al tsunami! ¿Qué haces? Tirarme al tsunami Mira, ¿cómo es un tsunami Por debajo? Así Sí Y se escucha No, en serio Dos veces he caído bugeada, ¿eh? No, no Va un poco extraño ¿Sabes? Sí, sí, sí Yo es que He tocado el suelo He dado un paso Para adelante Un saltito Y te digo yo Que en el vídeo Si la gente hace foto De la altura que he cogido Es que No veía el mapa De lo alto que estaba Mira, yo antes Me quedo volando en el aire Parecía hacker, ¿sabes? Y yo en plan Bueno, ¿vale? Que no, no eres Saiyan Ya, eso ya está Claro, me han pasado Los poderes, ¿no? Por cierto, Jason Si te cambias la ropa O algo como decías Que te querías cambiar ayer Eh, los brazos Déjalos tal cual Y el pantalón en blanco Es que ya se te conoce Yo te veo así Y ya te conozco Cámbiate si soy Los cascos Te lo vas cambiando El casco me da miedo Sí Te pones ahí Un pelo Saiyan Todo guapo Ponte cola Ponte cola Como yo Mira que pedazo de rabo tengo Eh, si es que es más grande que yo El rabo Lo pongo a ti Y es igual que yo de alto Verás Mira, el mapa es suerte en Marte Suerte en Marte Claro, Lucky Mar Me voy al coche, al coche Al coche Vale, vale Ah, no, 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 aquí ¿Dónde es esto? Parece que voy bien Muy bien, Mary Si encuentras en este mapa Un coche Enhorabuena Oye, el a lo largo Se está cambiando Se está cambiando La camiseta Cada dos por tres Este hombre es un crack Un stripte, ¿sabes? En cualquiera de estas No le da tiempo Y viene de nuevo ¿Quién quiere chocolate? Aquí tengo chocolate marrón Chocolate blanco Chocolate ¿Quieres chocolate? ¿Quieres chocolate con fresa? Mira, espérate Que cogemos este No, allí Yo atiendo No me lo quites A ver, a ver, a ver Se está mezclando Hola, cristalera Hola 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 ¿Te has pintado los hocicos? ¿Yo? Sí, mira Tiene los hocicos pintados Sí, pues mira Toma No le peques pisotones A esto Tornado ¿Dónde aparecerá? ¿Dónde aparecerá el tornado? Pues anda que me ha avisado ¿Sabes? Ha salido corriendo sin... ¡No! Eso es el karma Hoy es el peor día del mundo Natural disaster Me muero en todo ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué voy tan rápido? El karma como si es la Carmen A mí que me cuentas Pero estoy muriendo a otro lado ¿Pero por qué la gente sale volando Y disparada? Ayuda, ayuda Que me he muerto otra vez No lo sé ¿Pero qué es esto? El mapa nos está troleando Que sale disparada hacia arriba La peña Pero que me estoy jugando En el suelo todo el rato Pero que estamos aquí Dos muertos Mira Abajo mira cuánta gente Y mira arriba Llevamos tres mapas Que pone que no hay Ni un solo superviviente Esto es tan raro Mira todos Están muy raros Todos muertos Todos muertos Ala Si veis que el título Se llama todos muertos Ya sabéis por qué Mira que voy Mira la Jessy Mira la Jessy como baila allí Pero esa Jessy es más guapa No Si Tiene un cuerpino mejor Que lo tuyo es un tocho No No Eres malo Mira la como baila ella aquí Yo no quiero bailar Mira Jessy Pues no, no sé Jessy Anda está Ala la Jessy es que es una rebelde Seguro que está arriba Ah pues no No está la Jessy Jessy Mira lo que he aprendido a hacer ¿Qué? ¿Qué has aprendido a hacer? A ver Está aquí la Jessy Mírala Con la cara de Feliciana Espérate Mírame A ver ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? O algo así Madre mía De 156 no paso Creo que he ganado 4 o 5 Ya está Yo he ganado 2 creo Y ya está Vale Vamos a hacer ahora Los 3 últimos no hay supervivientes Porque está bugueado esto Mira estación furiosa Bueno Vamos a jugarnosla Va Vamos a jugarla Uy 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 Que me muero Que me muero Ya me he muerto Jajaja 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 Vamos a jugárnosla Se me ha bugueado Que raro Hual que te veo a trozos ¿Sabes? Aquí me quedo ¿Dónde estáis que veo? Pam 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 Tirando las cajas del centro comercial Pam 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 Pero mira Mira que rebelde ¡Pam! 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 Imagina que no se buguea ahora, ¿eh? Estoy sobre las estanterías ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Que me da el yuyu! ¡Que me da el yuyu! ¡Qué has bebido! ¡Qué has bebido! No sé, mira, salta encima de un objeto Que vas a flipar No, 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 yo me quedo aquí Que me muero ¡Así Rain! ¡Oh, el deval del coche! Mira, este hombre no coge ni carro de la compra ¡Ay, mira, sí! ¡Aleluya! Mira, ¿has visto? ¿Has visto? Este hombre no coge ni el coche de la compra Coge directamente el carro de la compra ¡Madre mía! ¡Viene con el coche! ¡Todo el maletero! ¡Venga, directamente! ¡Sí, sí, sí! ¡No, sin pagar! ¡Sí, yo tratando! ¡Uy, mira la de las rejillas en las piernas! ¡Uy, cómo va vestida! La que está dentro del coche ahora mismo Hola, guapo, me gustan tus gafas Estás un poco pálido ¿Te hace falta vitamina H? Dos iguales de cara a la pared o por Dios ¡Hala! Toma por saco el techo ¡Hala! ¿Hoy? ¿Te has quedado ahí ya? No, 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 espérate Mira, mira, mira Te veo el pelillo La punta del pelo te la veo Mira, mira, mira La punta del pelo, ¿eh? ¿Qué haces, cochino? ¡Ah! Que tiene cola en su pecho Tiene mi cola en su pechamen Qué pena que no hubiera sido más abajo ¡Mira, mira, la de las rejillas! ¡Mira, la tienes al lado! ¿Quién? ¡La chica de al lado! Mira cómo va vestida ¡Uy, uy, uy! ¡Chiquilla! ¡Que se te va a ver el toro! ¡El toro! ¡Cuidado! Mira, el culo se le ve entero, ¿eh? ¡Que sí, que sí! ¡Cuidado, que se te ve el toro! ¡Madre mía, chaval! Ese se va al baño a Ginyay y no hace falta que se baje nada ¡Uf! Encima salen como espaguetis con las rejillas, ¿sabes? ¡Caco! Por lo que acabas de soltar por la boca Sí, de verdad ¡Estás envenenado por dentro! ¡Ay, apogado! Mira, mira el de gimnasio ¡Oye! ¡Pacio amor! ¡Viva las pinturas! ¡Uy, por Dios! Esto es chocolate ahí, negro Esto es chupo y se le va a la raya esta ¿Te imaginas que hagan un chupetón, va? ¡Hombre, que se le pegue un chupetón! ¡Eh, otro con black! ¡Jonathan! ¡Salud! ¡Mírala cómo baila! Es que no me dejan bailar Nomás tienes a alguien en la cabeza ¡Pues muy mal! ¡Muy mal! ¡No, no! Tío, ya he muerto Bueno, pues nada Si os ha gustado el vídeo Reventad el botón de like Dejad en los comentarios Natural Disaster O sea, Natural Disaster Fail Es que es totalmente Hashtag Natural Disaster Fail Y... Nada Dejar también por el hashtag Culo Rejillas Y mira Esto hasta aquí es culo Por lo visto ¡Mira, mira, mira! Hola, chaval Ahí Hola, chaval Salto el culete Pues nada ¡Cochino! Hasta culete rejillas ¿A que no me caso? Pues no te case Y nada En la descripción están los canales Pasad por ahí Suscribíos a los tres ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!